Y el Ministerio del Interior aprobó la apertura de los templos en el municipio de San Andrés. ¿Cómo reciben esta noticia los líderes religiosos y cómo se preparan para el inicio de estas actividades? Le preguntamos a Pedro Manrique. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Así es. Pues una vez recibida la orden por parte del Gobierno Nacional para la apertura de los diferentes templos religiosos en el municipio de San Andrés, la Administración Municipal y los líderes espirituales se preparan para implementar los protocolos de bioseguridad para recibir a sus fieles. El Ministerio del Interior aprobó la apertura de los templos religiosos en el municipio de San Andrés, Santander. Así lo dio a conocer el alcalde Rosenberg Rojas mediante un comunicado oficial a su comunidad. En la notificación, el alcalde invita a los líderes de las diferentes comunidades religiosas a que soliciten la apertura de sus templos en la Secretaría de Salud Municipal, siguiendo con el protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución 11-20 del 3 de julio del 2020. Nosotros vamos a implementar todo lo que se requiere, el personal, la señalización, todo el equipo de bioseguridad y el aforo de las personas. Después vendrá la Secretaría de Salud para que nos revise y ya todo esté en orden de tal manera que hagamos las cosas bien. En eso estamos la Alcaldía, la Secretaría de Salud, la parroquia, porque queremos sobre todo salvaguardar la salud de las personas. El sacerdote aclara que el templo se abrirá paulatinamente para que los fieles puedan asistir a los actos religiosos, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para evitar posibles contagios. Teniendo en cuenta que San Andrés es un municipio no COVID, también se dará parcialmente la apertura de los restaurantes, quienes deberán operar con un 30% de su capacidad operativa. Desde la provincia de García Rovira, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.